Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Casa llena, muy contento por eso. Hoy estamos en una nueva configuración experimentando, configuración física o filosófica, como lo quieran ver. Bueno, y antes, como siempre, presentar a Carlos, contar lo que viene la semana entrante. La semana entrante lo doy el martes, es un experimento, viene un blog que se llama El Casset y se va a hacer una entrevista colectiva. Esa entrevista colectiva se le va a hacer a David Escobar, que es un administrador de empresas públicas, como de escuelas de gobierno. Bueno, él tiene un cuento ahí, pues ha trabajado con el gobierno. Igual yo voy a tirar la información como para que la gente se entere de quién es el personaje, para poder hacer una entrevista. Pero la idea es que la gente le haga preguntas. Es un experimento propuesto por María Montoya, que es la editora de El Casset. Y el jueves viene Manel Dalmau, que es periodista y coordinador cultural, y nos va a hablar de los crímenes del profesor Gisco. Eso es lo que hay la semana entrante, todos, como siempre, muy invitados. Y bueno, antes también, el aporte aquí es voluntario. Es la cajita con las calcas, se rota, lo que quieran, que la plata para qué es, para las calcas, para los afiches, se quiere hacer un fanzine y ahí vamos recogiendo. Todo eso es para seguir con este parche, pues. Y bueno, hoy tenemos a un gran amigo, vivo conmigo en el colegio, qué bueno que está por acá, hace rato no lo teníamos. Y es Carlitos, Carlos Gómez Arango, y nos va a hablar de en qué se parece un físico y un filósofo, todo tuyo, perdóname, salud, hombre. Salud. 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 Bueno, hola a todos. Yo estoy un poquito nervioso, y si no me oyen, me tienen que decir, porque a mí se me olvida y yo empiezo a hablar pasito. Y también si estoy hablando muy rápido y no me entienden, me levantan la mano y me dicen. Yo creo que con las preguntas, las vamos a dejar todas para el final, a no ser de que sean preguntas de algo que ustedes no entiendan. Si les dije una palabra, no la entendieron, me dicen, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Qué es lo que dice ahí? Pero si quieren hacer una pregunta sobre el tema, las vamos a dar para el final, porque yo empiezo a irme por la tangente, y entonces nunca terminamos la charla, y la ideal sería pues que termináramos todo lo que tenemos que decir, y ahí sí discutimos lo que quieran. Entonces, como estoy tan nervioso, yo creo que yo traje aquí mis notas. A ver, saquémoslas. Bueno, entonces vamos a empezar con esta cuestión pues, advertencia, yo no soy un experto, yo simplemente vine a hablar de lo que me gusta, y quiero pues como que los que son aquí muy expertos, los que saben de filosofía, los que saben de física, no se pongan muy tensos de pronto por las barrabasadas que yo vaya a decir. ¿Qué más hay que decir? ¿En qué se parecen un físico y un filósofo? En este momento, para mí, en lo general, es que cuando yo me encuentro con un filósofo o con un físico, los dos son muy pedantes. Creen que saben de todo, y todos lo quieren con precisión, ¿cierto? La otra cosa que tienen en común es que el físico cree que tiene el conocimiento más válido y más importante del mundo, y el filósofo también, pero ninguno de los dos sabe del otro. Si eso se va para el departamento de filosofía donde yo estudio, los filósofos no saben nada de física, saben los nombres de los, no sé, pues de algunos físicos y las teorías, pero de matemáticas y de física, no saben mucho en realidad. Y lo mismo en el departamento de física, si usted va para el departamento de física, ¿eh, vos qué pensás de tal pensador, griego, no sé qué, o esta filosofía? No, yo no sé, yo no he estudiado eso. Entonces, de alguna manera, que es muy triste, pues, a mí me da mucha tristeza, la similitud más superficial entre un físico y un filósofo, pues, es que se creen los pudios. Bueno, mejor que no. Listo, entonces vamos a empezar, pues, ahora sí ya lo viven. ¿Cuál es la relación de ahí dice estudiante de física con filóropía, pero entiendo que acá va a ser acumulado de magisteria en física y filóropía, no sé a ellos, pero es mentira. Sí, eso es mentira, porque yo no he terminado. Pero ya está grabando. Ya casi. Ah, bueno, listo. Bueno, probando la práctica, pero... Sí, porque no, que 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 no. Vamos a salir un momentico, ay, qué pena. Una vez. Claro, ya, ya. Ah, es que este, este cosa es lo que necesita ponerse aquí pendiente. Tiene que ir acá, por un rato. Bueno, vamos a presentar. No, todo bien, para eso traje esta cosa. Sí, funciona, pues. Ahora sí, entonces la motivación de esta charla, pues, es que la gente me dice, y vos, ¿qué estudias? Y yo, ah, pues, no, yo física y ya cuando uno dice física, es como filosofía. Y yo, ah, ¿cómo así? Física con filosofía, ¿eso qué es? Pues, ¿por qué esa mezcla tan rara? Pues, eso no es como una cosa muy rara. Es como una cosa muy rara. Yo, ¿cuál es como una cosa muy rara? Yo, ¿cuál es como una cosa muy rara? Sí. Pues, ¿por qué esa mezcla tan extraña? Entonces, eso a mí me motiva a pensar que hay un problema muy grande en nuestro medio, porque la gente, en general, yo no estoy apuntándolos a ustedes o a cualquier otra persona, así que en general, de 100 personas que me han preguntado, por ahí 90 no entienden qué hay una relación. Entonces, a mí esto me parece muy importante, y me parece muy importante tratar de sacar esa relación y hacerla visual, porque en nuestro medio educativo yo creo que no nos enseñan eso, y ahí es por muchas razones que son muy graves. Y yo creo que, pues, como lo más importante de la charla sería que se llevaran, pues, como algún entendimiento de que en realidad la física y la filosofía no son separadas. La pregunta de la física es, ¿por qué? ¿Cómo funcionan las cosas? Y eso es una pregunta que para mí es filosófica. Bueno, a ver, siguiente. Entonces, las preguntas de esta charla son tres pedazos. El primero, porque creo yo que está ese problema, porque la gente piensa que no hay una relación entre la física y la filosofía. Bueno, esto es lo que yo pienso que será como la parte más básica, y quiero que quisiera que todos pudieran entender la parte más básica. Después está lo que yo considero es el problema, el núcleo central, que une a la física y la filosofía, y es el problema del conocimiento, que ahorita, pues, más tardecito hablamos de eso más en serio. Y eso es como una cosa ya un poquito más complicada. Y si queda tiempo, les voy a hablar de lo que no es un físico-filósofo en general, sino eso fue lo que hice yo en mi tesis de grado, para ver qué es lo que puede, cómo coge un físico-filósofo, qué temas coge y para qué, qué puede producir un físico-filósofo. Esta parte, yo todavía no la entiendo muy bien, entonces no espero que mucha gente la tenga tampoco. Pero la idea es, pues, como mostrar que sí hay cosas que uno puede hacer. y si quisiera dedicarse a investigarlas o a enseñarlas, se puede. Listo, entonces esta es la estructura de la cuestión. ¿Dónde vamos? Listo. Bueno, entonces los antecedentes, lo que le enseñaron en el colegio, ¿cierto? Entonces, ¿qué le enseñaron en el colegio? Al principio, ¿no? Pues, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? No, bueno, que filos y que sofía. Ah, bueno, el mundo de sofía. No, no, el mundo de sofía no. Filosofía. Entonces, más o menos, ahí medio traducido, y con una matemología, pues, ahí muy pecueca, amor a la sabiduría, ¿cierto? Entonces, ¿un filósofo qué va a hacer? Pues, es un amante del conocimiento, ¿cierto? Después, ¿qué es la física? Fisis, naturaleza, pues, más o menos. Yo no sé estas palabras de dónde vienen, de dónde los perros griegos, yo no sé, pero es lo que uno encuentra. Entonces, ¿qué será un físico? Pues, alguien que le estudia la naturaleza, ¿sí o qué? Entonces, uno se pregunta, si a este man, este filósofo le gusta el conocimiento, a ver, aquí hay un enlace, y a este man le gusta la naturaleza, tiene que haber una relación ahí, pues, esto hace parte de saber, y saber de la naturaleza nos pone en un lugar en el mundo. Entonces, tiene que haber una... En el momento en que estas palabras nacieron, había una relación muy estrecha. ¿Por qué? ¿Por qué ya en este momento no la vemos? Vamos a ver por qué. Entonces, antecedentes, listo. Entonces, vamos a hablar un momentico de lo que yo considero... Son grandes rasgos. ¿No tiene pilas? Sí, sí, tiene pilas ya. Sí, no hay que pasar. A grandes rasgos, esto tenía una animación lo más de bonita, estos manes estaban aquí, pues, qué bonita, pues, estaban aquí al principio todos, como en un diagrama de ver, ¿cierto? Y lo que yo voy a tratar de mostrar en esta primera parte es que, a medida que ha pasado el tiempo, desde los griegos, desde hace 2.500 años, hasta el siglo XX, en vez de haber una intersección aquí, en el ámbito general del público, no de la gente que estudia estas cosas de verdad, se va a abrir un hueco aquí y la mayoría de la gente va a empezar a percibir que no hay una relación muy concreta ante todos estos ámbitos del conocimiento, ¿cierto? Entonces, yo voy a tratar de hablar de 13 épocas y tratar de enmarcar ciertos personajes de esas épocas en estas cuestiones. ¿Listo? Por favor, señor, muchas gracias. Entonces, Grecia clásica. Ustedes le pillan este mapa, este mapa aparentemente viene de Herodot, pues, que era uno de los historiadores más grandes, y los mentores más grandes dicen, pues, no sé, como que también inventó mucho. Y entonces, si pillan acá, estos manes estaban en una situación geopolítica muy interesante, pues, aquí ya se habían ido los babilonios, los asiris, no sé qué, estaba Persia, estaban los egipcios, estaban los bárbaros, pues, los bárbaros que dice por ahí un señor que es una barbaridad griega más que una cosa de verdad. Entonces, aquí había una cuestión muy importante, hay una confluencia de culturas muy tenadas, y aquí está pasando todo el comercio, y aquí hay un montón de ciudades que son como casi países, pues, como sus naciones en sí mismas. Entonces, además de eso, tenían una mitología que era una cosa menos monolítica que decir, no sé, un monoteíste o una cosa así. Entonces, estos manes tenían, además de toda la influencia del comercio, de toda la influencia de las culturas de acá, tenían un sistema sociopolítico de alguna manera muy flexible. Entonces, para estos manes, era muy fácil ver que había relaciones entre la astronomía, entre la astrología, entre los mitos, entre la naturaleza, entre todos esos ámbitos que estábamos hablando hace un momentico, entre el conocimiento, pues, la política, la filosofía, todas esas cuestiones. Entonces, para estos manes, por favor, muchas gracias, yo creo que en esta época había una cosa como así. En este gráfico, esta parte, esto es como una cosa cerrada, una topología rara, este man, aquí, conecta con este man aquí, ¿cierto? Entonces, no es que esto esté completamente preparado acá, sino que todos como que se intersectan en alguna parte. ¿En la unión? ¿En la unión? ¿En la unión? Sí, pues, este man, por ejemplo, si pillas acá, no necesariamente está haciendo un contacto humano lógico aquí, ¿sí? ¿O qué? Entonces, es como la cuestión, es una cosa topológica, así como una donna cerrada, ¿o qué? No importa, en fin. Entonces, por ejemplo, uno empieza a mirar, entonces, hay un conocimiento por aquí, que es como la comunicación de todas estas cuestiones. Hay una cosa aquí, que es más o menos metafísica natural, y por acá, entonces, hay un montón de intersecciones con unos rangos que, por ejemplo, aquí hay gente que solamente se llama metafísico y no le importa a lo humano, hasta acá. Dale, fíjole. Entonces, vamos a empezar a ver personajes en esta época. Entonces, ¿uno cómo caracterizaría, por ejemplo, a Tales de Mileto? A uno dicen Tales, es el que fundó la ciencia occidental. A uno también le dicen que Tales, es uno de los responsables de la filosofía griega, fue uno de los primeros filósofos. Entonces, este Mahan pensaba, por ejemplo, que el agua era lo que sostenía todo, pero además de pensar que el agua sostenía todo, daba la vida, ta, ta, ta. Le gustaba la geometría, la trigonometría, le gustaba la geografía, le gustaba la geología, entonces tenía una visión del mundo que no era solamente, cierto, no era solamente un problema lógico-matemático de la trigonometría, no era un problema natural, solamente de los fósiles y la geología, tenía una, no sé hasta qué punto tenía una visión humana, pero entonces, de alguna manera, podemos decir que Tales estaba por aquí, ¿cierto? pero no era una cosa o acá, o acá, o acá, o acá, sino una intersección, tal, gracias, Pitágoras, bueno, Pitágoras, todos se conocen, pues, ese teorema, que ya lo conocían los egipcios antes, pues, pero el Mahan, de alguna manera, lo formalizó, hizo una prueba con variables, de alguna manera, por decirlo así, entonces, para los egipcios, un triángulo rectángulo del lado 3 y el lado 4, daban a ecotermos a 5, eso lo sabían, pero no podían decir que un triángulo rectángulo con el lado A y el lado B tenía una hipotenusa que era la raíz cuadrada de A cuadrada, esa cosa que ustedes saben, entonces, ese man, uno dice aquí, bueno, ese man es lógico, matemático, pero resulta que Pitágoras y los pitagóricos en general eran muy místicos, muy, muy místicos, entonces, tenían una serie como de 15 mandamientos, una cosa así como rara, uno de los mandamientos era no tocar un gallo blanco, pues imagínense ustedes qué problemita pues, porque entonces ¿qué hace uno? ¿cierto? O no andar por una carretera porque entonces de pronto lo pichan un carro, no sé qué, entonces, es un tipo metafísica, ¿cierto? Entonces uno dice, este man era lógico, matemático, sí, la geometría, los sólidos regulares, no sé qué, pues entonces la parte metafísica también estaba ahí metida, este man, a través de esas formas geométricas y esas formas bonitas de la matemática estaba tratando de crear un ámbito metafísico, una explicación que fuera más allá del día a día y de la experiencia. Entonces llegan estos manes, de modo que tú le dices y bueno, ustedes saben, es una cosa muy buena, yo no sé si ustedes saben, pero una cosa que a uno le cuentan por allá cuando está muy chiquito es que había unos viejos que creían en el agua, como este man, otros que creían en el fuego, otros que creían en todos los elementos, la tierra, el agua, el aire, y como era que se llamaba esa caricatura del señor planeta, ¿cómo es que se llamaba? Capitán, el abrazio. Entonces todo eso viene desde allá, había una cantidad de cosmologías que combinaban lo que se conocía acerca de los procesos para decidir, bueno, así funciona el mundo y estos manes empezaron a decir, no, momentico, es que no es una combinación de no es que, de la tierra, del fuego, del fuego solamente, del agua, sino que hay un problema de átomos, los átomos viven en el espacio vacío, el espacio vacío, a quien se le ocurre hablar del espacio vacío hace dos mil quinientos años, sin un soporte, unas cositas que se mueven y que se combinan y crean todo lo que vemos. Entonces uno diría, bueno, eso es solamente un problema natural, ¿dónde en la naturaleza ve uno eso? Uno no lo ve, eso es una abstracción de la juve madre, ¿cierto? Entonces uno empieza a pensar, ¿en qué parte pongo yo a estos viejos? ¿los pongo en el carácter humano? No sé, ¿en el lógico matemático? Sí, de pronto, en lo natural también, quieren explicar esto, pero también hay un nivel metafísico ahí muy brutal de lo que ellos están tratando de extrapolar para poder decir esto es así, ¿sabes qué importa? Bueno, hay unos mares que se llaman los sofistas y ahora vamos a hablar sobre estos mares. A ellos les gustaba el cuerpo, los sentidos, eran intolerantes, ellos hablaron mucho del discurso, de la importancia de la oratoria, pero el problema de ellos era el más importante, era el convencimiento, para ellos lo importante era convencer a la gente más que en realidad tratar de estructurar un conocimiento que fuera conocimiento, más allá simplemente de echar el cuento del antioqueño, ¿cierto? De tumbar al otro. Dale. De algunos antioqueños. Bien dicho. Entonces uno no sabe dónde poner los sofistas, ¿cierto? Porque ahí pues, sí, se dedicaban a resaltar lo humano también, pero también tenían un problema natural y la lógica la trataban de utilizar mucho para convencer a los otros. Entonces llega Parménides, Parménides creía que todo era todo y que era monista, que no se podía separar el mundo entre cosas, que no había pues una separación entre fuego, tierra, dar y todas esas cosas, sino que todo era uno más o menos, era una cosa así como más o menos casi que oriental, un medio budista. Y llega Aracu y tú dices, no, es que el mundo está lleno de cambios, el mundo es, es los contrarios que se unen y se revuelcan y producen todo lo que está pasando, pero nunca hay nada concreto, siempre es el cambio. Lo que ustedes saben que le cuentan a uno, no se puede bañar en el mismo río porque es que el agua fluye, ¿cierto? Entonces, si se empiezan a fijar, hay un montón de ideas sobre cómo funciona el mundo, cómo está estructurado, pero todas son muy extremas. Algunos dicen que el todo, algunos dicen que la variación, algunos dicen que nada es constante, todas esas cuestiones, otros dicen que es el fuego, otros dicen que no sé qué. Y entonces llega uno y pregunta, otra vez estoy perdiendo esta cosa. Era tosta. ¿Ustedes se acuerdan? Yo tengo una pregunta. ¿Qué es? Escribila. Listo. Era tosta. Entonces, ustedes vieron a Carl Sagan o Carl Sagan o como le quieran llamar a ese señor mostrándonos un experimento de un viejito que estaba por allá en una ciudad egipcia con un palito a las 12 del día en el solsticio, yo no sé cuándo era, para medir cuánto era que había la sombra aquí. Se iba por otra ciudad muy lejos, no sé si era al norte o al sur, y entonces medía la sombrita y el viejo supuestamente calculó el radio de la tierra. Hay dos versiones, unos que dicen que se equivocó 16%, otros que dicen que se equivocó 1.6%. Eso depende de los historiadores diciendo cuál era la medida de un estadio egipcio, yo no sé cuál era la medida. En todo caso, este man, 240 años de Cristo, ya había calculado a ver en la tierra, que no solamente es una proeza de la trigonometría, sino que es un avance completamente brutal decir que vive en un mundo que no puede ver que es una esfera. Entonces, es una cuestión muy interesante. Entonces, ¿dónde estarás te más metido? De pronto por acá, por acá, listo. Pero, ¿cómo él usa la idea de circunferencia para llegar a esa conclusión? Tiene que haber alguna cosa por aquí metafísica, pues más allá de lo que él puede ver. Y ahora llega el señor Aristóteles, ¿dónde mete un Aristóteles? A mi hermano le gustaba la lógica muchísimo. La naturaleza, pues era un biólogo brutal, metafísico, tenía una herencia platónica, una herencia socrática, y fuera de eso se preocupaba mucho por la ética, y la ética es un problema netamente humano. Entonces, para mí, en la época clásica, ese es el problema. El conocimiento no está tan partido y fragmentado, y en el público en general, la gente no los ve como unas islas que no están conectadas, sino que hay una conexión entre todos estos problemas. tal por favor. Bueno, entonces vamos a saltarnos todo el medioevo. Y me lo va a saltar todo el medioevo, porque de alguna manera los escolásticos y los musulmanes, los islámicos y los persas van a coger, los musulmanes y los persas y los islámicos porque estaban en una enciclopedia loquísima tratando de traducir todos los textos que encontraran, y los escolásticos porque cogieron toda la herencia platónica, isocrática y aristotélica para formar su escolasticismo, para tratar de explicar el mundo de una manera que estuviera de alguna manera circunscrita a la visión teológica de ellos, ¿cierto? Entonces no voy a hablar de ellos, pero es muy importante que en este momento nos demos cuenta qué pasó. El imperio romano se estaba partiendo, se volvió un papado por allí, pero aquí había un montón de países que eran unas ciudades chiquitas, muy parecido a lo que se estaba pagando en Grecia dos mil años antes y aquí, por aquí estaban los musulmanes y los islámicos tratando de invadir, también hayan unas guerras por acá con un montón de invasores y de bárbaros y también estaban los ortodoxos y todo ese problema pues aquí la partida del imperio romano entre dos cosas, entonces había un hueco, había un problema de poder, había un vacío de poder como dicen por ahí pues, entonces aquí está pasando una cosa muy interesante en este momento, entonces tal, y esa situación geopolítica es muy importante porque además el conocimiento empieza o empezó desde muchos años antes a partirse y solamente a darse para las clases que tenían el poder o que administraban los recursos o que administraban la política donde estuvieran viviendo, tal, entonces para mí, mi opinión, yo creo yo creo que la gente del público en general no los no los monjes no los científicos no los filósofos sino para el público en general estas dos estas cosas se están separando entonces por ejemplo uno fue a Galileo ¿dónde mete uno a Galileo? ¿Galileo qué hizo? pues la cinemática habló de la luz pero ¿quién conoce las ideas filosóficas de Galileo? solamente la gente que estudia Galileo ¿cierto? en cambio la gente conoce las ideas de alguna manera éticas de Aristóteles ¿cierto? pero de Galileo no sabemos mucho ¿no? Descartes ¿dónde pone una Descartes? bueno, sí hay una cosa aquí el man era le gustaba pues el problema de la geometría pero también tenía un problema metafísico el man lo engañaba al demonio todos los días ¿cierto? el man no sabía el man era escéptico porque no podía entender si el demonio lo estaba ¿sí? ¿me está engañando? no, no, no tengo que tengo que dudar tengo que dudar entonces este man de alguna manera está aquí entrelazado entre estas dos cosas pero yo no sé qué decía él acerca de la ética puede ser porque no leí de suficiente pero más que todo es porque lo que se conoce tiene que ver con estos ámbitos Newton bueno, Newton la mecánica de Newton listo este man es natural y científico matemático creo el cálculo junto con Leibniz y toda esa cuestión pero este man este man era como era que se llamaban los manes de la piedra filosofal lo que a él le interesaba era producir oro pero eso es una cuestión que dentro de su o sea si ustedes lo quieren llamar químico lo llaman químico pero yo no creo que fuera un problema de solamente química sino también más allá como de la metafísica ¿cierto? y él tenía una visión del espacio y del tiempo que vamos a hablar de ya en un momentico que tiene que ver mucho con Euclides pero también con sus ideas religiosas ¿quién es Hume? pues yo no sé quién es Hume ustedes me controlan un poquito el man la parte más importante de Hume es que él era empírico pero era muy escéptico el man no creía en la causalidad el man no pensaba que si uno veía dos cosas una generando la otra eso le daba pie a uno para establecer una ley que dijera en el futuro va a ser el caso hay un problema ahí de yo no puedo en realidad lógicamente extrapolar mi ley y decidir sobre la naturaleza del fenómeno en el futuro entonces ese es un problema muy importante que es el que vamos a volver en un momentico ¿dónde mete uno a Hume? aquí y acá pues en el problema de la experiencia se le acabó la pila por eso es en el problema de la experiencia y de cómo adquiere uno la naturaleza y de por qué la duda lógica no le permite adquirir en realidad las cosas que están pasando Kant Kant antes de lo que se conoce de Kant el man le gustaba mucho la astronomía él se dedicó a estudiar la luna se dedicó a estudiar muchas cosas pero por lo que más se conoce a Kant es por el a priori y de pronto un poquito por la ética pero es por el problema de cómo describir la experiencia en términos de una cosa que la posibilite y ahorita vamos a hablar de Kant entonces uno no sabe tampoco dónde está Kant si está por aquí o por acá o por acá le gustábamos las matemáticas por ejemplo Carlos que pena yo creo que iría más por tu mano Kant también fue de los primeros filósofos en pensar como los juicios estéticos como la belleza de las cosas listo bueno tal y Gauss bueno yo no sé Gauss es matemático yo no conozco nada más de Gauss que no sea matemáticas si alguien conoce algo más que no sea matemáticas ahora me lo dice tal entonces hay ahí la separación en el público en general otra vez o sea los ámbitos del conocimiento se separan pero si uno se pone a fijarse en las ideas de cada uno de esos personajes que son unos muy poquitos que hay muchos de alguna manera todavía no hemos podido destilar que sean solamente humanistas o que sean solamente biólogos o que sean solamente matemáticos o que sean no sé qué vamos entonces a pasar al siglo XIX al siglo XX aquí ya no les voy a hablar de ningún personaje sino de movimientos porque es que los personajes se han multiplicado el conocimiento se ha vuelto gigante sobre muchas áreas y se ha especificado mucho entonces hablar de un solo personaje de pronto se pasa pues con lo que les estaba diciendo ahora pero uno reconoce personajes de hace mucho tiempo yo en el siglo XIX y XX no sería capaz como de montar un montón de personajes ahí para hablar de lo que habíamos hablado para explicar otra vez entonces a mí en este momento me parece que el sistema sociopolítico que estábamos o que se heredó después de la de la de la revolución industrial el problema de las primeras naciones el problema de la pelea entre el capitalismo el marxismo el problema de la guerra mundial genera un montón de problemas acerca del conocimiento quien maneja el conocimiento como se maneja el conocimiento quien produce las cosas y para que y es por eso que para no es que esto en realidad esté separado como lo he dicho ya varias veces sino que para el público en general hay una cosa que es completamente aislada ya son islas cierto los madres que están estudiando esto se dan cuenta muy fácilmente que hay una cosa aquí que esto no está separado entonces dale click entonces aparece un montón de cosas aquí todos los sismos que usted quiera pues en la filosofía están en el problema en la física empiezan a aparecer un montón de teorías importantísimas aquí pelean gente por había una teoría que se llamaba flojisto que decía que flojisto flojisto yo no sé cómo se llama eso y ellos pensaban que el calor era un fluido cierto y que se movía como si fuera agua entre las cosas y así se transmitía la temperatura o el calor pero entonces después vienen otros madres y dicen no eso son un montón de bolitas que parecen bolitas de billar que se chocan las unas con las otras y de esa manera transmiten el calor transmiten la energía que está almacenada en ciertas partes y entonces se empieza a hablar de mecánica estadística después llega el electromagnetismo que empieza a describir los imanes la electricidad otra cuestión la relatividad que está cerca del electromagnetismo de las cosas que se mueven y después la mecánica cuántica entonces aquí vienen un montón de peleas esta gente todos peleando porque esto sí será verdad cómo es posible que algo se transmita si no fluye cómo es posible que haya un movimiento electromagnético ondulatorio si no tenemos un medio en el cual se mueven las ondas por ejemplo uno tiene una bolita en el agua y uno sabe que el medio es el agua y que ahí estaba la onda pero para el electromagnetismo no había tal cosa entonces inventaron el éter pero no se inventaron el éter lo venían tratando desde hacía mucho tiempo y hablaban del éter y la mecánica cuántica ahorita hablamos más de eso los matemáticos por ejemplo estaban locos con los fundamentos de la matemática cómo es posible que los números sean como son o que nuestra descripción de los números reales sea tal o que porque hay números irracionales cómo medimos si los números no son lo que pensamos en realidad entonces había peleas acerca de la validez de la lógica había gente que pensaba que la matemática era solamente lógica había gente que pensaba que la matemática era solamente estructuras que podían describir y que a través de esa descripción podían de alguna manera automáticamente producir todos los teoremas que pudiesen existir simplemente por la forma que tenían y habían otros más locos que decían que las matemáticas que las matemáticas tenían una realidad que la realidad era la realidad del cielo platónico que en realidad los números existen por allá y que hay una circunferencia que usted se muere bueno no sé si será pues tan radical pero pero que en realidad existe como una entidad la matemática que de pronto no podemos adquirir pero que nos ayuda a entender la matemática entonces hay un montón de peleas entre estos males filósofos entre estos males matemáticos entre estos males físicos y me falta por aquí los biólogos pues que estaban metidos en una pelea muy brutal también con respecto a la genética con respecto a la evolución trá 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 entonces aquí ah no te volví perdón perdón peleas peleas ¿qué me estás preguntando con él? porque vos decís que hay muchas peleas si hay muchas hay muchas visiones encontradas acerca de de cómo se escriben las cosas o sea no creo que fuera un problema de ir a duelos y matarse uno a otro se les acababa la diversión si pero de alguna manera Einstein por ejemplo tenía un problema muy importante metafísico y la gente que hablaba electromagnetismo también tenía un problema con el éter estos humanos que hablaban de nihilismo de positivismo también tenían un problema humano que trataban de ligar con la lógica que de alguna manera trataban de ligar con la naturaleza entonces para cada especialista de pronto todavía había un montón de relaciones entre estos pero la gente que estaba produciendo trenes que estaba haciendo camisetas de algodón y que estaba trabajando en la mina de carbón esto es una cosa completamente separada para mí y eso es lo que yo quería decir lo más importante para mí es mostrar que es de pronto un problema geopolítico social y económico la manera como al público en general les demuestran estas cuestiones pero para los especialistas todavía hay un montón de intersecciones que no que de alguna manera no caen no llegan a la información general y es por muchas razones yo lo que lo que pienso es que esto en este momento es lo que nos indica por qué para 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 los ministros de educación en todo el mundo es más importante mostrarle a uno cómo hacer algo más que pensar en algo cierto me parece que esto es que cuando uno se pone a estudiar en la universidad física y solamente tiene un curso que se llama epistemología e historia de las ciencias que dura seis meses y donde le hará un pedazo así de chiquito acerca de lo que significa Grecia Antigua no le están contando que hay una relación muy importante de la que voy a hablar en un momentito entre la física y la filosofía y para mí es un problema muy grave y yo creo que es un problema de generar mano de obra como decía Jairo el martes que es un problema de de tener un montón de personas que produzcan y no no tener un montón de personas que piensen sí entonces esa es la parte que yo quería pues como que fuera lo más general que todos entendieran ahora me voy a poner a hablar de acá un poquito más complicado esa es la primera parte bueno lo que yo pienso para mí es el el núcleo central entre la relación lo que en realidad es la relación entre la física y la filosofía para mí es este el problema del conocimiento que es el problema del conocimiento y es una cosa muy de alguna manera paradójica ¿cómo aplica un cómo quiere conocer uno el conocimiento sin saber qué es el conocimiento? yo no sé pero vamos a tratar de mirar a ver entonces tengo cuatro ejemplos aquí listo entonces vamos a empezar con el primer ejemplo listo entonces en el entorno filosófico de Platón ya hablamos un poquito de eso estaba Heráclito estaba Parmenes estaban los tropistas habían misiones muy encontradas de lo que era la cuestión entonces era Heráclito para Heráclito toda la variación para Parmenes esto era inmutable estaba Pitágoras que creía que creían de alguna manera creía en los átomos pero él pensaba que eran átomos geométricos pero también era muy muy metafísico y el problema era el de la estructura pero la estructura metafísica entonces yo creo que aquí fue que salió el cielo Platón y encontré una mezcla entre Parmenides y una mezcla entre Pitágoras ¿cierto? entonces para este man redefine lo que es un filósofo porque él critica mucho a estos personajes a los sofistas él piensa que los sofistas son personas que tienen un montón de información que la utilizan de una manera como daticia para sacar un beneficio que yo pues no sé eso no quiere decir que esto fueran estos personajes había muchas cosas que estos manes nos enseñaron muy bien y el problema de hablar bien el problema de la lógica del discurso de los sentidos del cuerpo son problemas muy importantes pero a este man no le gustaba eso porque él pensaba que eso era muy superficial y a él no le gustaba tampoco que hubiera tantas visiones encontradas como la de Parmenides y como la de la Heráclita entonces él trató de alguna manera de acompasar todas las ventajas que tenía cada una de las ideologías acerca de cómo funciona el mundo cuál es el conocimiento de qué se trata dentro de lo que yo creo es la forma platónica pero no la forma platónica ontológica es decir no el cielo platónico ¿cierto? el man creía que uno se moría se iba para el cielo se mezclaba con las formas con el círculo con el triángulo con los conceptos y volvía a la tierra sin saber nada pero de alguna manera tenía una idea y vivía en la caverna y salía de la caverna y lo cegaba a la luz yo no sé si han leído pues esa cuestión pero me imagino que entenderán eso entonces pero si uno le quita esa ontología a la forma de Platón uno se da cuenta que era Tóstenes que dice la tierra es esférica sin poder salirse de la tierra y mirar que es una esfera tiene que tener ese concepto que le ayude a formular a estructurar una idea que describa por ejemplo cómo los astros se mueven o por ejemplo por qué pasan las estaciones ¿cierto? entonces lo que está diciendo Platón para mí en ese momento más allá de la ontología y del problema de la esencia es que para uno poder entender las cosas necesitan una estructura que sea a través de ideas generales un círculo es una cosa general usted no puede ver un círculo en la realidad completamente perfecto ¿dónde ha visto usted un círculo perfecto? no lo puede ver porque no existe si usted le hace una lupita así se da cuenta que está ahí en perfección listo entonces los sofistas ya hablamos un poquito de eso pues los mal están muy importante todo lo que hicieron por el conocimiento de las cosas de la tierra de las cosas del día a día de vos y yo pero de alguna manera tenían el problema de la opinión metido ahí el problema del convencimiento y eso es lo que no le gustaba a este mal tal entonces ya hablamos también de esto entonces si yo en vez de usar la forma platónica como un problema esencialista como un problema de acercarme a la realidad que no puedo ver lo uso como un problema de hallar estructuras que me permitan describir la naturaleza me sirve epistemológicamente ¿qué quiere decir epistemológicamente? que estructura el conocimiento que habla que habla de cómo cómo se cómo se puede decir que tal cosa funciona de tal manera entonces digamos que hay una mesa el ejemplo que siempre le ponen a uno con la filosofía una mesa si uno especifica la idea de una mesa deja de ser general si usted dice una mesa tiene cuatro patas y una cosa encima para que usted ponga cosas encima entonces ¿qué pasa que las mesas de cinco patas? esas no existen o las de tres o las de veinte o las de n pues una mesa que sea rectangular o que sea rectangular en el momento en que usted especificó esa forma deja de ser general deja de ser forma deja de abarcar la posible experiencia ¿cierto? entonces si uno lo utiliza como un dispositivo epistemológico y le bota toda la caspa de la ontología pues de irse al cielo platónico esto está hablando de cómo se puede fundamentar el conocimiento que es lo que la epistemología hace Newton y Leibniz este par de viejos eran muy interesantes pero tenían una pelea casada para Newton el espacio y el tiempo eran euclidianos es decir una cosa plana homogénea que se extiende infinitamente que no cambia con la materia que no cambia con la energía es una cosa que es el escenario donde las cosas pasan y era absoluto y existía para él era una cosa que estaba ahí y no dependía de nada más dale tu click entonces era absoluto porque para él eso era el marco de referencia general de todo ¿cierto? y dale click pero para Leibniz el espacio y el tiempo eran relativos uno solamente podía hablar de espacio y tiempo entre dos cosas uno no podía hablar que el espacio absoluto está por allá pero en relación a qué entonces tenían un montón de experimentos mentales este hablaba de un ¿cómo se llama? esa cosa donde uno echa agua para meter la trapeadora y un balde lleno de agua poniéndolo a rotar ¿cierto? entonces si el espacio no fuera absoluto entonces hay unas consecuencias acerca de la inercia de la cuestión que se está moviendo mientras que este otro decía pero es que si usted cierra los ojos y está en tal lugar usted se va a dar cuenta que usted no puede adaptarse no puede haya una diferencia entre un cuerpo que se mueve y otro que no entonces ¿dónde está el tiempo? ¿dónde está el espacio absoluto? entonces sería una pelea casada que todavía existe en la relatividad general la gente se está preguntando ¿el espacio-tiempo de la relatividad general que es un tensor no sé qué existe de verdad o es simplemente una estructura mental para explicar la relatividad general? porque la relatividad general permite que haya una solución donde no hay materia ni energía que se llama el espacio-tiempo entonces si eso está proponiendo el espacio-tiempo existe como un ente o es simplemente una construcción mental y se llaman los sustantivalistas y los otros los que son antistustantivalistas y hay una pelea casada entre los teóricos de la física y la relatividad general entonces este problema no se ha resuelto y estos mal se inventaron el cálculo y este mal se inventó la mecánica entonces son problemas matemáticos y físicos pero estamos hablando de una cosa muy metafísica cuando empezamos a hablar de si en realidad el tiempo y el espacio existe o solamente son construcciones tal entonces viene en Canty Hume este man decía bueno es que yo vea dos cosas una bola de brillar acá otra bola de brillar acá se conectan cuando yo veo las bolas en ninguna parte la causa de esta está allá en ninguna parte la consecuencia de esta está allá yo lo único que veo es que dos cosas llegan se tocan y pasa una cosa pero eso no me permite decir que en el futuro vaya a ser igual entonces hay un problema él no cree en la causalidad fuera de eso él no encuentra las razones últimas la necesidad de que pasen las cosas entonces si yo veo la bola que le pega a la otra bola yo no sé que inició eso pero si me pongo a mirar que inició la bola entonces alguien le pegó a la bola pero que le pegó a ese alguien por qué le dio a la bola entonces por qué por qué por qué cuál es la causa última cuál es la causa última no se puede encontrar entonces para él no había lógicamente una manera de explicar que esto fuera causal sino simplemente un accidente ¿cierto? era simplemente un vas a hacer una pregunta de qué tipo no, la causa última es la primera también entonces es la primera es de dónde sale de dónde sale la cuestión cuál es la razón de ser de esta cuestión desde mi interpretación muy banal pues del asunto entonces para él el esto no existe la causa del efecto es una invención y por eso por eso llega a ser escéptico llega a ser tan escéptico que no es capaz de pensarse a sí mismo pero bueno en fin Cantillo a priori ya habíamos hablado que el man era un poquito astrónomo de pronto astrólogo puede ser no sé pero el man dice que este man cuando escribió las cuestiones que escribió lo despertó porque esta vez quedó dormido yo no sé porque estaba dormido pero entonces el man se dio cuenta aquí yo creo que esto en España lo va a juntar ¿cierto? en fin no importa en todos casos este man pensaba la experiencia se vuelve experiencia deja de ser percepción si existen unas estructuras a priori es decir cuando usted ve ustedes no se han dado cuando uno le daban eso cuando estaba chiquito cuando uno le daban cuando uno le daban cuando uno le daban la granada del asunto cuando uno estaba chiquito le daban esa revista y es que mata tiempos o no sé qué y había dos figuras que parecían iguales ya que quince diferencias entonces uno dice ahí hay una percepción ¿cierto? pero no me he dado cuenta de las diferencias ¿por qué no me he dado cuenta de esas diferencias? de alguna manera los datos de los sentidos están recibiendo un montón de información pero que yo no he vuelto una experiencia yo no me he dado cuenta que hay una diferencia para Kant lo que permitía estructurar la experiencia que dejara de ser una percepción era el espacio del tiempo él decía que eran estructuras que existían dentro del cerebro para poder enmarcar las percepciones dentro de un marco que tuviera sentido pasó en X lugar pasó en tal momento entonces para él existía una estructura a priori que le permitía la experiencia que le posibilitaba la experiencia entonces esas estructuras a priori a Kant lo llevaron a pensar es que la causalidad no es un problema de la primera causa o de la última causa para Kant la causalidad es que dos cosas que están en un espacio y tiempo definido a priori se relacionan a través de esa estructura ¿cierto? yo las puedo encontrar las puedo definir las representaciones de un objeto porque están ahí entonces si este objeto está al lado de este objeto y se chocan y no sé qué eso no quiere decir que sea la causa última o que sea Dios el que está generando todo sino que simplemente hay una estructura a priori que nos permite organizar y decidir cómo está pasando la experiencia ¿qué es la experiencia? ¿cómo la percibo? pues ¿cómo deja de ser una percepción simplemente? y se vuelve una cosa que yo entienda? entonces esto es muy importante porque si ustedes imaginan cómo hace un físico para hablar de una ley de la naturaleza sin la causalidad si usted va a poner a jugar billar y dice yo le voy a pegar a esta bola pero eso nunca va a causar que esa otra bola se mueva porque no hay un momento no hay qué está embalado no pasa una ley de la naturaleza entonces aquí uno se da cuenta que estos problemitas son esenciales en la física si uno no sabe qué es la causalidad o cómo se proporciona la causalidad a través de un marco referencial ¿cómo habla de física? no sé hay personas que dirán que sí se puede pero yo no creo ya hablamos después de la calamidad listo Einstein y Bohr este sí es una cosa muy importante ya Andrew habló de la bola de rendija cuando hizo su hágase la luz yo voy a tratar de hacer un bosquebo aquí que le robé lo robé y lo adapté de Feynman de Feynman ¿se no se ve bien ahí? ¿lo ven más o menos? más o menos hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia adelante corralo hacia adelante casi en serio mira quién es bueno entonces Feynman lo hizo con escopetas y balas yo lo voy a hacer con un montón de chinos que están jugando ping pong entonces están aquí un montón de chinos en esta reconferencia y entonces están mandando bolas así de ping pong en todas las direcciones radialmente entonces aquí hay una pantalla que tiene dos huequitos entonces si usted empieza a tirar bolitas hay unas que van a rebotar aquí y van a ir para allá otras que van a pegar por aquí otras que van a pasar derecho si se pone a contar las bolitas que pasa usted se va a dar cuenta que en este punto la mayoría van a estar cierto de pronto habrá una que pegó aquí rebotó y quedará por acá de pronto habrá una que otra que pegó por aquí llega por acá cierto entonces lo que se ve es que si fueran pelotas si fueran partículas esto es lo que uno vería esta es la cuenta de la cantidad de bolas que pasan de allá para acá ahora vamos a reemplazar a los chinos con las pelotas y el ping pong total por una piscina entonces aquí hay una piscina hay un man encima con una piedra gigantesca y la deja caer ¿qué pasa? lo que nos han enseñado pues de las ondas esto se va a transmitir así y aquí ¿qué pasa? lo más usual es que aquí se generan los frentes de onda y en este hueco también entonces aquí hay un máximo y mínimo entonces la onda va haciendo ascensión se va moviendo de aquí para allá para arriba y para abajo pero si se dan cuenta en estos puntos hay una interferencia ¿cierto? hay partes que pueden que estén para abajo partes que pueden que estén para arriba y lo que se genera acá si ustedes se ponen a fijar si ponen a contar aquí es que aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo aquí hay un máximo aquí hay un mínimo aquí hay un máximo grandote aquí hay un máximo entonces este es un patrón de interferencia ¿cierto? eso es lo que pasa muchas veces cuando un par de ondas intervienen con las otras entonces por ejemplo cuando uno tira dos piedras en el agua entonces cuando él dice hay máximos es que se encontraron dos ondas en dos olas arriba cuando dice mínimos es que las dos olas se anularon si hay dos mínimos si hay dos mínimos entonces va a haber un mínimo más grande pero si hay un mínimo y un máximo ahí no va a pasar nada ahí no va a haber una oscilación ¿cierto? porque esta viene arriba esta viene abajo cuando se juntan se anulan ¿cierto? entonces aquí van a haber puntos donde no hay ninguna oscilación aquí van a haber puntos donde hay mucha oscilación porque se encuentran dos máximos ¿cierto? o sea no tenemos la situación de ahora que era esta sino que tenemos un patrón de interferencia que es asa ¿cierto? entonces el problema moderno de los átomos es que cuando uno realiza este experimento en vez de con bolas de ping pong lo hace con átomos o con electrones o con protones o con luz si quiere con protones esto se comporta de esta manera si uno dice bueno si fuera una pelota de ping pong no se comporta de esta manera ¿por qué? si estamos diciendo que los átomos son cosas pelotas punticos se están comportando como una onda más grave aún si usted hace ese experimento poniéndole un ojito acá ¿sí o qué? usted se va a dar cuenta que cuando le pone el ojo acá para saber por cuál de las dos cosas pasó la onda o la pelota no se sabe esta cosa va a producir aquí este patrón este man por el hecho de observar acá va a destruir el patrón de interferencia ya no va a haber una interferencia ¿cierto? no va a haber interferencia tendría que estar más adelante pero entonces no es el problema del observador que simplemente esto se está dando cuenta que no está el observador entonces se va a comportar como quiere no ese es el problema el problema es que el acto de observar afecta de tal manera el fenómeno que lo cambia completamente entonces aquí viene el problema de Einstein y Bohr ¿cierto? para Einstein esta situación era incomprensible como una cosa puede ser onda y parta del eclipse ¿cómo un átomo puede ser una onda y una partícula al mismo tiempo? ¿y cómo es que la medición cambia el resultado del experimento? ¿cómo puede ser eso posible? entonces el man no podía con eso mientras que dale click allá podemos quitar esto lo voy a poner por aquí este man decía pero es que si usted es un elemento de la naturaleza y usted está midiendo lo que está midiendo y usted está midiendo una cosa que es microscópica y usted solamente tiene una cantidad de energía disponible a su disposición no puede partirla en más pedacitos tiene solamente un botón que es la mínima cantidad de energía que usted puede encontrar de alguna manera la energía está cuantizada pero eso no va a hablar mucho el acto de medir implica que haya un efecto en el sistema que se está midiendo entonces no es no es un problema metafísico no es un problema de que la onda de que la pelota se da cuenta que la están midiendo y se comporta como una onda o que si la van a medir como una onda se comporta como una partícula no es el problema de mandarle un proyectil para medir donde está que le genera tanta conmoción interior que ya no se sabe de donde va si va para la izquierda o para la derecha se pierde la información acerca de la velocidad si no mide la posición se pierde la información acerca de la posición si no mide la velocidad entonces ese es el problema grande de la mecánica cuántica para Bohr es un problema de medida no es un problema de falta de descripción del universo pero para Einstein dale click es un problema de la incompleteza yo no sé como se llama incompletitud esa cosa de la teoría la teoría no puede no tiene herramientas suficientes para describir las cosas sin alterarlas y lo que queremos es tratar de medir el mundo según Einstein entender el mundo como si fuéramos Dios dale entonces con lo que dijiste según Bohr es de incerteza y Einstein es de incompletitud para este man es un problema de indeterminación y para este man es un problema de la falta hay un par de artículos este señor escribió un artículo con otros dos señores que se llama ¿puede la descripción mecánica cuántica describir la realidad científica completamente? y este le respondió con el mismo artículo con el mismo nombre y entonces este habla de que es que este man quiere ser Dios no le dice así pues lo que quiere lo que quiere Einstein es que uno interactúe sin la naturaleza sin interactuar con ella es decir que uno la pueda medir a lo Dios pues yo veo todo como pasa y lo puedo decir perfectamente pero no tengo un cuerpo no interactúo con él mientras que este man le está diciendo es que si usted es serio si usted está interactuando con el mundo pues si sos material de alguna manera si estás interactuando va a haber un efecto y si estás hablando de sistemas muy pequeños el efecto va a ser mucho más grande ¿cierto? porque la energía no se puede partir infinitamente pequeña entonces si ustedes se dan cuenta que hay un problema filosófico tremendo pues este man quiere ser Dios y este man quiere decirle bueno es que póngase los pies en la tierra es que somos materiales tenemos un problema aquí que en este momento con las cosas que conocemos no podemos hacer la medición que vos querés entonces de alguna manera la incompletitud o la incompleteso como usted lo llama en esta teoría que es la mecánica cuántica es inherente al hecho de tener carne y huevo de estar en un mundo que tiene una parte empírica no solamente una parte metafísica entonces aquí nos podemos dar cuenta que hablar de la mecánica cuántica no está separada de la metafísica no está separada de la natural no está separada de lo lógico-matemático hay una convulsión de problemas ahí ¿si o qué? entonces por eso yo digo que es como estructura el conocimiento uno que le permite a uno hablar de mecánica cuántica que le permite a uno hablar del espacio absoluto del espacio relativo que le permite a uno hablar de la forma que le permite a uno hablar de la causalidad que le permite a uno construir el conocimiento es lo que en realidad es el núcleo que une a los físicos y los filósofos porque es que estamos discutiendo una cosa que tiene más consecuencias que las de nuestro ámbito así de chiquitico de la filosofía a la física ¿cierto? entonces para mí el núcleo central del problema del conocimiento es lo que los físicos y los filósofos se tienen que sentar a hablar y decidir sobre ello ¿listo? esta es la segunda parte y aquí termina ¿cuánto llevamos? ya no va a alcanzar la tercera parte no importa entonces ¿qué hace un físico filósofo? entonces yo hice una tesis yo hice un trabajo de grado que se llama así ¿cuál es una la objetividad y la determinación como va a ser epistemológica es para la ciencia? entonces es un título como alemán ¿cierto? una cosa larga pero mi problema era definir qué es un hecho científico qué es una ley científica qué es la realidad científica pero para yo poder hacer eso necesitaba necesitaba saber qué permite el conocimiento científico ¿cierto? porque si uno no sabe qué permite el conocimiento científico cómo se va a poner a decir que es un hecho una ley o la realidad científica entonces yo me puse a pensar qué problemas físicos hay como el de Newton como el del flogiston como por ejemplo la realidad la realidad de Aristóteles era que las cosas bajaban a su lugar natural esa es la explicación de la gravedad entonces todo vuelve al lugar donde debe estar para Newton era la gravedad era la atracción entre las masas las masas se atraen porque se quieren mucho no sé pues porque hay un afecto ahí raro no sé por qué pues el Excel dice que se atraen y para Einstein el problema de la gravedad es el problema de la curvatura del espacio-tiempo ¿cierto? entonces el espacio está curvado uno solamente se puede mover de una manera que es curva entonces las cosas se atraen no es que se atraigan sino que se está moviendo como se pueden mover porque el espacio está doblado que eso también se lo explicaba a uno Carl Sagan como con un trampolincito eso es cuando uno lleva brinquitos pero con una bolita a la mitad bueno entonces hay muchos problemas físicos que evidencian que la intuición no es suficiente y que hay problemas que trascienden la explicación del fenómeno ¿cierto? entonces yo me puse a pensar bueno Einstein y Bord eso es un ejemplo muy importante uno quiere que la que podamos describir la naturaleza como sea de una manera sin afectarla y el otro dice no es que tenemos que tener los pies en la tierra y somos materiales entonces hay que tener el problema del objetivo y el problema de lo concreto para poder tener una explicación sobre lo que está pasando entonces yo escogí ese problema para hablar para hablar de que la intuición y el problema de la realidad científica nos está llevando a preguntarnos por cómo se produce el conocimiento entonces dale click entonces yo pues ya entonces uno podría hablar bueno qué experimentos físicos o qué cosas filosóficas me pueden dar esto las bases del conocimiento científico esto es una investigación esos son los resultados pero antes yo no sabía qué iba a ser pero entonces mirando a Platón y hablando pues ahora de la forma no ontológica sin el cielo platónico hablando de la mesa general cuando uno en la mesa general eso es imposible de agotar empíricamente porque si no deja de ser general ¿cierto? uno lo que quiere es que la descripción sea tan general que abarque todo lo posible pero en la experiencia todo no es posible ¿cierto? uno tiene una experiencia limitada entonces hay una concepción de objetividad ¿cierto? en el sentido de que no que me estoy acercando al objeto como tal sino de que todos podemos hablar de la cosa ¿cierto? no es porque la conozcamos de hecho sino porque nos podemos acercar a la cosa a través de un esquema general pero ese problema de que es un esquema general lo vuelve incierto porque es que empíricamente yo no puedo experimentar todas las mesas posibles entonces ahí tenemos un problema de objetividad y de indeterminación porque uno no puede determinar todas las mesas posibles porque las ideas que sean generales entonces mirando a Kant y a Hume el mismo problema para Kant uno solamente tiene la experiencia de las cosas porque hay un esquema espaciotemporal porque hay un esquema causal un esquema lógico que permite el conocimiento pero no que se adquiere a través de la experiencia sino que la experiencia se explica a través de esas estructuras que están ahí pero esa misma estructura dentro de la cabeza te está alejando de la cosa vos no puedes saber de la cosa si no estás hablando de espacio-tiempo primero o si no la estás marcando dentro de esa estructura entonces para él la cosa en sí la mesa en sí es inalcanzable él no se puede conocer entonces la generalidad la objetividad de Kant que mucha gente piensa que es que ¿por qué no trae el espacio y el tiempo a la experiencia es una cosa objetiva? no todo el mundo entiende las cosas espaciotemporalmente entonces es una cosa objetiva pero el problema de traer esa cosa a la experiencia de convertir la percepción en experiencia te implica no poder conocer totalmente el objeto entonces también hay un problema aquí de objetividad y de determinación y lo mismo va a pasar con un señor que se llama Popper ¿sale? Popper decía bueno es que la la ciencia es un ejercicio evolutivo la ciencia es un problema de resolver problemas él decía un señor propone una una teoría la teoría está diseñada para resolver un problema es decir para darnos una explicación acerca de un fenómeno y la teoría está diseñada como las formas platónicas para hacer lo más general posible pero otra vez el problema la generalidad no se exige que sea indeterminada ¿cierto? entonces uno se va dando cuenta que a medida que uno exige que las cosas sean independientes de los sujetos esa misma independencia le está generando a uno la incapacidad de conocer completamente lo que se está hablando y había un señor muy interesante que se llamaba Feynman para los físicos que están aquí yo no sé cuántos son físicos es uno de los héroes de muchos físicos y a Feynman no le gustaba la filosofía pero él tiene un librito muy bonito que decía que se llama el carácter de la ley física y en el carácter de la ley física él dice cuando usted habla de un trompo y lo pone a girar usted le está midiendo el momentum el momento angular la velocidad el mal se mueve así usted tiene la trayectoria pero cuando usted está hablando de esa ley usted está proponiendo una ley que va más allá del rango empírico otra vez el mismo problema una ley general que no se puede agotar empíricamente entonces la ley es general y en virtud de su generalidad hablamos de ella los físicos en China en Japón independientemente de lo que crean cualquier cosa el comportamiento es así pero ese problemita de la objetividad de la independencia del sujeto no de la objetividad de alcanzar el objeto sino de la independencia del sujeto es el que está generando esa indeterminación que él muy claramente dice si usted pensaba que las leyes de la física eran ciertas está equivocado son inciertas porque yo no las puedo agotar empíricamente entonces ahí no se da cuenta que hay unos problemas filosóficos y unos problemas físicos de los que se pueden extraer la objetividad y la indeterminación ya no les voy a hablar de los hechos y de las leyes y de la realidad científica porque para eso tenemos que hacer otra charla distinta pues más larga pero a través de esta cosa yo pude definir que es un hecho que es una ley y que es la realidad física al final yo puse esos conceptos a prueba dale la última dale dale todos los clics entonces mi problema final era poner a prueba dale los últimos 3 clics o 4 listo entonces mi problema el problema era al final poder todos esos conceptos que definí a través de la epistemología a través de un problema físico-matemático a través de un problema filosófico dentro de este ámbito es decir lo que yo propuse como respuestas a mi problema funciona de alguna manera y como lo puedo aplicar entonces es muy generalizado que la gente cree que los conceptos de la ciencia se pueden extrapolar a cualquier cosa porque la ciencia tiene unos efectos muy uno puede percibir todos los efectos de la ciencia a través de la tecnología de la técnica de todas esas cuestiones entonces la gente tiende a creer que uno puede extrapolar esas cuestiones a otros ámbitos que no son científicos entonces mi pregunta era esta entonces uno se pone a hablar de la ética y la ética tiene el problema del bien y el mal entonces uno dice que el bien y el mal pueden ser absolutos entonces aquí es imposible hablar de un bien y un mal absolutos que eso depende de ciertas situaciones otros dicen que que es que el bien y el mal no existe como tal porque es que como somos entes darwinianos tenemos un desarrollo que nos proporciona la habilidad de entablar relaciones con otros individuos pero a través de la evolución no porque en realidad estemos pensando o estemos actuando éticamente sino que simplemente es un mecanismo que nos pone en contacto con otros seres y dependiendo de los aptos me imagino que sería como la palabra más apta que cada uno tenga pues como conectadas esas cuestiones genéticas entonces uno se comporta de alguna manera moralmente o no entonces uno se pone a preguntar pero es que el problema de la ética entonces hablando aquí de la evolución de la evolución de la ética evolutiva que dice que no hay bien ni mal que es una cosa sí pues que eso no es un problema en realidad de la naturaleza sino que es un problema social entonces uno empieza a decir pero es que el problema de la ética independientemente si hay un bien o un mal absoluto es como nos comportamos como personas como decidimos actuar en momentos donde la situación nos exige un juicio moral o un juicio ético y si uno se pone a pensar en que aplicar el darwinismo a esta cosa le está diciendo que no hay ni bien ni mal entonces uno puede llegar hasta el punto de decir que es que uno puede disculpar cualquier comportamiento entonces aquí le está hablando un último por la culata pero también no tenemos ningún comportamiento que llegue a lo detenga el mal según darwin pues precisamente entonces si uno extrapola esa idea el tratar de traer una cosa que es objetiva supuestamente más objetiva que la filosofía que es la supuestamente la ciencia pero como ya vimos ahorita la objetividad de la ciencia es incierta y viene de la misma fuente de la filosofía en realidad la objetividad de la física es de la filosofía entonces ¿cómo es posible que al tratar de decir que somos objetivos entonces no hay bien ni mal excusamos todos los problemas del comportamiento que no es la pregunta de la ética entonces a través de esos problemas que yo estoy tratando de resolver me puse a pensar en esta cuestión y me di cuenta que la objetividad de la ciencia es el carácter epistemológico que es lo mismo que la filosofía y la ciencia es indeterminada entonces la ciencia no le puede traer más objetividad a la ética la ética sigue siendo un problema de la filosofía y tiene un ámbito que es complejo que tiene que ver con las personas no tiene que ver con la calidad de esta cosa ¿cierto? es una cosa que está ahí pero cuando una persona va en un carro a 50 por hora vea que otro mal le saca un revolver a otro y lo va a matar ellos no se paran a pensar voy a hacer un juicio ético ¿sí o qué? entonces ¿hasta qué punto puede uno usar los conceptos de la ciencia y extrapolarlos a ámbitos no científicos? yo creo que la ética puede decir mucho acerca de la ciencia pero no la ciencia acerca de la ética y con respecto a ciertas otras cosas como la economía la sociología y la psicología el problema es muy complejo y la ciencia todavía no es capaz de abarcar y decir cosas serias acerca del problema y no trae más objetividad entonces eso es lo que por ejemplo un físico filósofo se puede poner a pensar a través de hablar de la mecánica cuántica a través de hablar de la historia de la ciencia a través de hablar de la estructura del conocimiento a través de hablar de los problemas que nos que todos nos pasan todos los días cuando tenemos que hacer juicios morales y entonces eso fue mi tesis y ya ahí se acaba la charla ahora si las preguntas todo muy claro Andy yo voy a decir algo y es a mi me parece que o sea una de las cosas de este asunto de lo parecido la ciencia y la filosofía va va más allá porque para mi la parte de filosófica es también como el hecho de preguntar la crítica si pues como que trae un asunto de que la gente no se está preguntando las cosas me gustó lo que existe porque es como ese como que en la historia eso lo hemos estado perdiendo y es como preguntar pues en el asunto de lo ético pues se nos está olvidando preguntarnos las cosas de donde vienen por qué vienen por qué son así por qué tal más allá de la ciencia como tal pues cualquier cosa me gustó mucho por eso porque es retomar ese asunto de preguntémonos preguntémonos qué estamos haciendo preguntémonos o sea es que la gente trabaja en un banco y no me pregunta qué es un banco o sea ni siquiera sabe cómo es que era el dinero y está trabajando en un banco entonces como pues como que la reflexión para mí es como como tenemos que recuperar ese asunto filosófico de las cosas o ético o de preguntarnos de ir más allá de la capacitación por eso me parece una chinga desde ese lado ahora la pregunta que sí quiero hacer es como o sea en la parte histórica sí que al principio listo todos estaban juntos después más separados eso a veces no es como que la impresión que me da a mí a veces no no será un asunto también de la información que nos está llegando es que de eso es lo que estaba hablando ahí es un problema no de la gente que estudia los temas porque como vimos es muy difícil en realidad encuadrar dentro de un solo circulito a todos esos pensadores de los que hablé no no pero más allá de eso es para la información general exactamente quién maneja la información y cómo se educan y por qué los educan así con qué propósito con qué propósito exactamente entonces por eso es que como vos decís muy bien aquí cuando uno lo lleva a la universidad a estudiar física después le dicen ¿por qué no te volvés economista? ya sabes toda la teoría del caos todas las ecuaciones diferenciales toda la bifurcación todo lo que quieras para poder predecir el mercado entonces uno dice lo que están haciéndole a uno con la educación y al público general es no educándolo sino capacitándolo instruyéndolo para que sea mano de obra y eso está muy dado pues por los problemas sociopolíticos y por los problemas teológicos y por muchas cuestiones de manejo de las masas estamos en una explosión de población brutal y estamos en unos poderes muy concentrados y unas riquezas muy concentradas entonces yo creo que eso por eso traté de hacer como muy por encima muy superficialmente una relación con el problema geopolítico de cada una de las épocas que hablé pero como decís vos muy bien es un problema del manejo de la información y porque el conocimiento no es solamente un problema de información cuando uno va a la universidad le dan mucha información pero ¿cuánto conocimiento le dan? dale te voy a bajar mucho el nivel pero no tengo me entiendo a decir que nos hemos preocupado más por engordar que por pensar y el engordar quiere decir el consumo que ya es la palabra de fondo y como conecto yo eso con la ética hasta donde yo consumo y hasta donde me sobrepeso me paso de equilibrios que es un problema ya de la humanidad que es desarrollado que el sobrepeso es un problema de salud pública donde la ética tendría que ver con eso que lo estamos consumiendo a sí mismos engordando de tal manera que estamos destruyendo el mundo sí pero ¿cuál es la pregunta? la pregunta es que si no estamos no es una conclusión de lo que tú dijiste que no estamos preocupando más por engordar que por pensar pero es que no es un problema de que la gente no sea capaz de reflexionar yo creo que no es eso lo que pasa es que el problema del consumo masivo y todas esas señales y formación que de la publicidad que no llega todos los días desde que no levantamos no se quitan la capacidad de esa por la necesidad de consumir sí y precisamente por eso es que por más objetividad que usted le meta a la ética por más ciencia que usted le trate de meter a la ética no va a resolver ese problema ¿y esta es una sociedad sin ética? no sé depende de a uno ¿quién levanta la mano primero? a ver dale ¿crees de pronto que la brecha que se ha abierto entre los ámbitos del saber hoy en día tenga que ver con un problema fenomenológico con respecto al conocimiento? ¿qué querés decir con un problema fenomenológico? como con un problema de acercamiento y de la manera en que nos acercamos a los diferentes ámbitos del saber yo creo que yo creo que para el público en general que está metido en el sistema educativo sí pero para los especialistas por ejemplo Helphus el man habló en 1800 o 1900 acerca de de termodinámica habló de la óptica habló de la psicología inclusive hay gente que dice que él fue el primero en hablar del subconsciente antes que Freud es un man que es un físico entonces este man tenía un conocimiento muy amplio de todas las cosas que estaban pasando estaba Juan Caré Juan Caré sabía de matemáticas sabía de epistemología sabía de biología como un nivel mucho más bajo ahorita ponías el ejemplo de un personaje que trabajaba en una mina de carbón ese personaje que trabaja en una mina de carbón que a diario se tiene que ver con los elementos naturales que a diario reza y tiene un ámbito metafísico que a diario establece juicios morales sí no es también a un nivel mucho más bajo por decirlo así ese punto que también es concéntrico entre todos los ámbitos claro es que por ejemplo por ejemplo Leonardo sabía de todo pero Leonardo ya estaba mucho más arriba que cualquier otro artista y hay una interacción muy brutal entre todos los ámbitos del conocimiento es que el problema es que las teorías que nos están moviendo de simplemente sacar carbón a sentarnos al frente de esta máquina a conectarnos con una persona en el Japón o a sacar un satélite para poder fotografiar la tierra y en realidad ver que es semi redonda hay una brecha muy grande y es como esa información que es tan sofisticada y tan y tan complicada de entender solamente a través de mirar el carbón o de las técnicas del carbón o de los efectos sociopolíticos de tener que ir a la mina del carbón tener que sostener a tu familia tener un problema en los pulmones eso es una brecha así de grande y quien maneja ese conocimiento y quien lo quiere tener cierto más allá de quien lo quiere tener es como es posible que nosotros como personas no podamos o sea o que 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 es que es lo que que es lo que está en la estructura social que no permite que las personas que quisieran hacerlo no lo pueden hacer y para mi es un problema de manejo de las masas quien seguía ella tú tú crees que la filosofía es una ciencia no ¿qué es entonces? ¿Avi? ¿qué me estás preguntando cuando me estás diciendo que sí es ciencia? ¿qué hace una ciencia una ciencia? una ciencia hace hace lo que yo creo que hay una cosa que se llama ¿cómo se llama? se me olvidó el problema de la filosofía es que la filosofía no siempre trata en todos los ámbitos en la parte que se dedica a la ciencia es que es científica pero en la parte que se dedica a la metafísica hay un problema muy grande que usted no puede a través de la metafísica como tal hablar de lo empírico ¿cierto? solamente solamente centrado en lo metafísico es imposible caer en el mundo de la tierra y del sudor y es lo que le pasaba de pronto a Platón con su cielo platónico pero que Aristóteles de alguna manera fue capaz de trató de darle como una conjunción a lo que es plenamente abstracto y traerlo a la cosa de lo empírico entonces para que en el momento en que hay una conjunción entre lo empírico y lo abstracto la filosofía se vuelve ciencia más allá más allá de eso es simplemente un ejercicio no no necesariamente porque la ciencia es especulativa también sino que es un ejercicio ¿cómo se llama? intelectual pero para que se vuelva ciencia yo creo que hay que tener esa interacción con lo que te estaba diciendo es que esos pensamientos esa teoría tan bonita que te está diciendo que hay un cielo platónico cuando yo vengo y lo aplico acá no necesariamente es lo que me estoy pensando no todas las por eso te estoy diciendo en el momento en que la filosofía tiene una conjunción con lo que está pasando hay una hay una contrastación con el mundo empírico las ideas las estructuras mis teorías acerca de cómo funcionan las cosas se vuelven ciencia ¿cierto? porque hay una manera de contrastarlas de serlas no solamente objetivas sino también indeterminadas y que todos podamos compartir de ellas en el ámbito de esta cosa que supuestamente es material pero entonces son totalmente contrarios no momentico momentico ¿quién se guía? yo si para el moderador pero esperemos la vez que va a hablar de esa pregunta ¿quién sabe? ya seguimos entonces están diciendo que estrictamente la ciencia es aplicada porque también la ciencia también puede ser estrictamente conceptual no necesariamente la ciencia tiene que ser infinito porque también se puede hacer ciencia por ejemplo las matemáticas por ejemplo las matemáticas es lo que nos estás diciendo o sea las matemáticas no lo completan hablar de biología conceptual por ejemplo ¿qué es biología conceptual? yo no sé pues si la biología conceptual puede ser dedicarse digamos a estudiar desde los filósofos griegos hasta ahora que han hecho como la historia de la biología y eso es digamos desde cierto punto ciencia pero eso es biología conceptual o sea y la biología es biología ciencia no es historia no es historia no es historia la ciencia básica es una cosa la ciencia pero la ciencia no es una cosa la ciencia básica pues es ciencia espírica y teórica no 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 me mentí como no 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 es espacio yo creo que si íbamos que íbamos a discutir es mejor que levantemos la mano porque si no se nos va a volver esto un enraigo entonces a ver el problema de la ciencia es que no es solamente una cosa de conceptos porque es que si fuera solamente una cosa de conceptos no tendríamos que tener el moderador de la experiencia ¿cierto? es a través de la experiencia que la gente puede decir que es que la historia es un tipo de experiencia que nos están contando pero es que el problema de la historia es que no necesariamente tiene la exactitud y la manera de responder por los hechos que están contando en la historia ¿cierto? entonces si uno se pone a hablar de lo que nos estás diciendo de biología de los conceptos de la vida y la historia de pronto hay una conexión con lo empírico pues no hay una conexión con lo que pasó ¿y por qué están realizando esos conceptos? ¿por qué piensa la marca que la jirafa esto es el amarquismo? es completamente metafísico porque él no pudo ver eso porque evoluciones a través de millones de años y entonces por eso es que Darwin yo creo que es más vinente cortico y después ver que efectivamente esas jirafas actuales tenían el cuello cortico antes para decir que se les había alargado el cuello entonces eso del amar nunca fue empírico nunca fue pragmático fue completamente metafísico porque fue una distracción mental que él hizo o probablemente por haber empezado a usar más el cuello para alcanzar las ramas altas de los árboles la descripción todo eso ahí ese digamos atacamiento justamente de lo que vos decís de la teoría del amar es todo lo opuesto a empírico exacto es metafísico entonces ese es el problema de la ciencia que es conceptual porque si solamente tenés que hacer lo conceptual no podés hablar de lo que en realidad está pasando por eso es que Darwin es más vigente porque si era un problema solamente metafísico si era un problema conceptual entonces nunca te vas a poder acercar a lo que está pasando en realidad pero es que igual eso es lo que pasa eso pasa en biología eso pasa en la ciencia sobre filosofía y en todo como con lo del observador o sea yo nunca me he dicho que nunca puedo llegar a la cosa igualito pasa con o sea todo en la vida se lo dice finalmente a conceptos la teoría de la evolución no, no porque es que el concepto en sí el concepto en sí no sirve para nada si no lo estás si no lo estás contrastando claro es por eso que le decía a ella que la filosofía se vuelve ciencia cuando hay una relación entre lo empírico y lo abstracto que permite una explicación claro no es una veracidad es que el problema es que el problema es que el problema es la ciencia para la filosofía es que sí por eso es que la ciencia es indeterminada y no tiene que ver con la verdad la verdad si la dejamos a los metafísicos bueno yo les voy a dejar que ahorita discutan con una cerveza vamos a seguir por acá para ir terminando no pero va a ella primero la mía es una persona filosofía dale por eso les dije que era una cosa muy paradójica cierto como sé que estoy hablando es una cosa muy rara pero por eso es que digo yo que es importante Kant y lo incluí dentro de mi desarrollo de la pregunta acerca de de cómo son las leyes qué son los hechos y las cosas científicas porque es que es a través de esa cosa que para mí es a priori que no puedo controlar que puedo empezar a estructurar las representaciones de la experiencia y empezar a armar relaciones entre ellas entonces de pronto se va más allá por eso es que él decía que era trascendental cierto porque es imposible explicar a través del problema de la priori cierto entonces yo creo que es más más por ese lado de tener unas estructuras a priori que permiten la realización de la experiencia dentro de una teorización lo que pasa es que a lo largo de la charla discriminaste pues deliberadamente la cuestión de la oncología platónica pero pienso que justo si vamos a hablar de objetividad y si lo vamos a hacer en la ciencia que usa las matemáticas pues ese es el problema precisamente de la oncología platónica ¿por qué hiciste sacarlo? yo creo que yo creo que es que si uno le echa en extra al platón no se tiene que volver una lavadora yo no sé si ustedes se acuerdan de esa propaganda que era le echaba uno una tenía un platón con una señora que estaba dando las flores le echaba un poquito de jabón y se volvía una lavadora no yo lo que creo es que por eso es que el problema de las matemáticas del platonismo cierto hay gente que cree que las formas existen y que los números existen independientes de las personas y que las estructuras geométricas no dependen de las personas pero eso precisamente no era lo que decía Platón eso es lo que dice el platonismo exactamente ese es exactamente el problema yo creo que Platón tenía una herencia muy grande de Parménides y Pitágoras cierto pero para que una cosa sea objetiva no mi concepto de la objetividad no es el problema de la cosa en sí sino el problema de poder dialogar acercar la cosa independientemente de nuestra posición cierto si estás sentado ahí si estás sentado aquí vas a ver esa silla de una manera completamente distinta pero la forma platónica sin necesidad hablar del cielo me está modelando esta experiencia y nos permite hablar de ella entonces a eso es a lo que me refiero con desontologizar la forma platónica cierto no necesito ir al cielo platónico para poder hablar de esta silla con vos eso es a lo que ella se refiere cuando dice que usted lo discrimina claro por eso lo discrimino porque no lo necesito porque lo que hago al decir que existe es poner un ente metafísico que no tiene nada que ver con mi ciencia no, yo lo digo eso porque precisamente lo que hace la ciencia todo el tiempo matematizando que es estar por sentada la posición platónica no creo los números son lo que nos sirven para conocer esas formas a las que no podemos acceder y eso es lo que cree la ciencia los números nos ayudan a entender el mundo sin los números no podríamos tener teorías científicas no, mira por ejemplo Newton y Leibniz tenían una teoría exactamente igual pues muy parecida acerca del cálculo diferencial claro porque ellos eran pitagóricos pero pero sus visiones del espacio y del tiempo eran completamente encontradas entonces su su visión física su 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 manera de modelar el universo que es una cosa un problema filosófico no tiene que ver con su visión matemática entonces ¿por qué están separados acerca de la visión del espacio y del tiempo? no, espérate que va a ir no, pero va a ir dale mano ¿por qué no qué? la última pregunta la visión no lo sacamos entonces para vos la ciencia ¿es más fe que la universidad? no la ciencia no hay fe pero entonces ¿por qué decís que la ciencia cree como fútiles matemáticas como similares también? yo no estoy diciendo eso ¿por qué decís que estoy diciendo eso primero que es lo que me interesa? pues como que estás diciendo que pues listo entonces creer entonces es un poco objetivo pero no va a ser objetivo para poder escribir otra cosa no lo que estoy diciendo es que es indeterminada indeterminación no quiere decir que creo en ella sino que no la puedo determinar y es por eso que soy escéptico acerca de simplemente no digo que una teoría es lo que existe y es la cosa no hay una ecuación entre lo que yo digo es una mesa y lo que en realidad puede ser independiente de mí simplemente tengo una teoría que me permite hablar o que nos permite hablar de una manera muy independiente de nuestras subjetividades acerca del fenómeno pero no quiere decir que eso es lo que yo diga que existe ontológicamente pues sabes que para mí el problema de la ciencia no es un problema ontológico es un problema de optimización de teorías y por eso me gusta Popper ¿cierto? bueno que pena con todas las dudas ustedes penquearán hablando yo voy a cerrar como siempre invitarlos este martes el experimento del cassette que es una entrevista colectiva con David Escobar todos invitados disfruten del bar si alguien no le llegó está recto está por acá y bueno muchas gracias por haber venido un aplauso gracias 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 gracias